chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso y recuerda que el cielo se está abriendo ahora para ti en el nombre de jesús es el día de las posibilidades es el tiempo de los milagros es más es el dios de los milagros que hace que lo imposible sea posible no dicen es que eso es un tiempo de milagros no es el dios de los milagros siempre es el tiempo de milagros lo que tenemos es que activar esa fe para que las cosas simplemente pasen en el nombre de jesús vamos a realizar la oración contra las anginas en el nombre del señor voy a empezar a hablar en este momento en belén hay tres niñas una tose otra hila y la otra cura las anginas una hila otra otra cose y la otra cura el mal traidor se repite en este momento tres veces la oración la voy a repetir de nuevo en belén hay tres niñas una cose otra hila y la otra cura las anginas una hila otra cose y la otra cura el mal traidor hacemos la cruz por tercera vez en belén hay tres niñas una cose otra hila y otra cura las señales de la cruz al aire y esta oración se recomienda hacerla tres días seguidos tres días seguidos ponerla vale tres días y vas a terminar rezando tres padres nuestros en honor a la santísima trinidad pero después de que hagas la oración tres padres nuestros con mucha fe creyendo que ya está hecho nuestro señor y san martín iban por un camino donde hallaron a san pedro con bruces de bruces contra un canto rodado y qué haces aquí le dijo el señor y san pedro contestó me estoy muriendo del mal de anginas de garganta y de flemones a lo que el divino maestro repuso ponte los cinco dedos de la mano derecha en el cuello y carrillo en honra y gloria de la santísima trinidad y con el santo nombre de dios el mal te será curado en el nombre de jesucristo ahora por las llagas de jesús por los clavos de jesús yo expulso todas las anginas en este momento todos los flemones anginas de la garganta inflamaciones en este momento los expulso ahora por las llagas de jesús por los clavos de jesús y las envío a en este momento a la luz de dios quiero que te pongas la mano en tu garganta en este momento y sientas el calor de tus manos te declaro sano sano ahora sano bendecido en el nombre de jesús bendecido y todas las anginas las enviamos a la luz de dios para que nunca más regresen a tu vida gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesucristo procuramos todas las enfermedades de angina y flemones por la sangre de jesús hecho está hecho está hecho está amén amén recuerda que hay grandes milagros para ti si quieres tener contacto conmigo me puedes escribir a mi correo electrónico camilosacerdote arroba gmail.com para poder recibir la sanación o la terapia de la sangre de jesús si estás atravesando depresión ansiedad si no sabes qué hacer con tu vida o procesos de suelo o situaciones difíciles ante la pérdida de un hijo o un matrimonio que se rompió o estás con en tu vida con falsa sin propósito que te levantas y no tienes digamos un horizonte te puede ayudar para que jesús te envíe al siguiente nivel solamente escríbeme porque tú eres valioso y valiosa en el nombre de jesús necesito que lo creas que lo que declares que lo decretes que lo crees que está hecho por eso el señor habla en el evangelio de marcos y nos dice si ustedes creen que ya está hecho así va a ser chalo la fe activa el poder de dios dios te bendice grandemente les quiero muchísimo